¿Qué es la expectativa de la segunda ronda? Queremos llegar bien preparados para, si Dios quiere, en otros años, que son los Juegos aquí, espérense, llegar ya con la tope y lograr una medalla, ¿verdad? Doña Garriela, la familia se mete en todo este asunto también, usted, sabemos que ha acompañado a Don Max en otras ocasiones, con las chicas, y bueno, eso es importante, también la participación de todas las familias, apoyando el deporte y apoyando la gestión que se hace, porque al final, es todo el cantón el que está ganando, ver a estos muchachos contentos, motivados, también da una gran satisfacción. Sí, buenas noches, muchas gracias. Ya en mi tercer año acompañando a las muchachas, es una experiencia muy bonita el compartir con ellas, apoyarlas, estar en las graderías en cada partido. No contamos a veces con el apoyo de los familiares de ellos, entonces me toca a mí y a los chiquillos, al grupo masculino apoyar y uno se mete con ellas en cada partido, el apoyo, tanto cuando hay lesiones, cuando ayudarlas en sus cosas personales, en todo. Es una experiencia muy bonita y gracias a Dios, hemos compartido estos tres años con ellos. Gracias, éxitos.